Manas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro día número 20 Bueno, les cuento No dormimos nada Ay, no podíamos dormir, hace mucho frío Ayer les necesitaba una llamada internacional Yo me puse a editar el video del día 19 Y hoy estamos en el 20, ahorita me está dando sueño Ya son las 4 y media a las 5 A punto ya tenemos que ir de camino a la terminal Oye, está cerquita en el segundo piso Pero no podemos dormir, sorry No sé qué está pasando Y tenemos una hora de viaje hasta Las Vegas Y de Las Vegas el siguiente punto Que allá tenemos que esperar en el aeropuerto como 8 horas 8 horas Vamos a ver qué se puede hacer Pero Manas, te voy a decir algo El frío me está comiendo un bibit Ya no lo soporto Ya estoy como la alarma sonó Y me quedé como la gata Chupa Bueno, niñas Voy a tratar de descansar Porque ayer les dice que vamos a salir de aquí a las 5 y media Pero está loca esa niña A las 5 ya tenemos que irnos para allá Media horita Aunque sea algo Si o que niñas Y no tenemos nada para comer Ni para el desayuno Estamos peladas Secas y chupadas Pero no pasa nada Estamos ricas y sabrosas Con estas pestañas chuevas Pero me veo guapa Yo que como Ay, niñas Pasamos un filtro De preparación de ahí Del aeropuerto Terrible Terrible Feo, feo Pero ya estamos acá A punto de coger El avioncito Ahí vamos de camino Al F4 Directamente Para nuestro vuelo De Las Vegas Niñas Soporten perros mamona Porque a Las Vegas Hoy Uy, manas Creo que no Nos cambiaron De último momento El vuelo Ahora vamos a averiguar Una pantalla Granitísima A ver A qué hora mismo salimos Porque se supone que Por eso ni dormimos Por lo mismo Porque íbamos a salir a las 6 Y ahorita que nos cambian El vuelo La marica Nos toca esperar Con calma Ya, manas Estamos aquí Nos cambiaron En la F1 Entramos, niñas Ahora nos vamos A coger nuestros puestos Bueno, niñas Ya vamos aquí En el avión Gracias a Dios Nos pudimos poner a ir a tiempo Con el último cambio Último momento Pero con el culillo Que teníamos Ya estamos aquí Ay, yo le noto Con una ventana ¿Por qué se perra? ¿Eh? Bueno Ya me voy a dejar Voy a ir Hola No, vamos a poder dormir Sí 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 Manas Tengo sueño Hola Yeline no me deja dormir Disfrutando Yo viajar a Las Vegas Pero yo me voy a dormir Yo voy a tener en la pared Tengo sueño Yo voy a tener en la pared Yo voy a tener en la pared Yo voy a tener en la pared Ay, yo le voy a tener en la pared Y� Yo le voy a tener en la pared Yo le voy a tener en la pared Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Para que me ayudaran a subir los videos en mi canal en YouTube. Entonces fue un pedo y se me pasó el tiempo ahí. Me olvidé de grabarles. En ese momento estamos dando la vuelta por todo el aeropuerto. Para ir conociendo pues las entradas. Pues cada una de ellas tienen así esos jueguitos de Las Vegas. Muy bonito. Bueno, nos vamos a tomar aquí unas fotos de Las Vegas, chicas. Bueno, les cuento que venimos a un local en donde venimos a comprar. ¿Qué compramos en Ate con la chica? Esa carterita, la que tiene a Yelen ahí. La que lleva. Y este, bueno, ibas a consultar estas cosas. Y no nos alcanzó el presupuesto porque valía 40 y esto valía 20. Y la chica nos auspiquió dos. A Yelen lleva la de ella. Y de paso, Yelen, cuando tiene un corazón inmenso, bueno, le voy a consumir en otras cosas. Y se compró un labial, un espejito y una pinchita. Y ahí se le hizo, ¿cuánto? 15. 15. Ya bueno, 14 con el piquito. Y la chica le rebajó una cosita y le dejó en nueve. Y se tío el labial. Bueno, pero eso valía 4 dólares. Ese el labial 4 dólares, miren. Sencillito. Dijo la loca, ¿estamos? ¿Cómo? La chica, en vez de ganar con nosotros, salió perdida. No, pero se había 12, tío. Pero igual dijo ella que eso, si no salían, nos gustaba. Entonces era preferible oxigarnos a nosotros que nos estábamos muriendo de frío. Ay, y yo me acabo de dar cuenta, niñas, que tengo los dientes moridos. Porque a pesar de que es una ciudad bastante, bastante calurosa. Y más que todo, sólida. Porque estamos en un lugar caliente. Pero está haciendo harto frío. Oh, un frío horrible. Ahorita ya cambió la estación, estamos en otoño. Ajá. Pero más tardecito. Un frío del diablo, que no tienen ni idea. Por eso es que ya andamos así, descubiertas. Mamelón, mamelón. Y bueno, salimos ganadoras. Bueno, les cuento que nuestro avión ya está por salir. Pero la gente está entrando, estamos comiendo, apurada. ¿Cómo quieres chile? Sí. ¿Y chile? ¿Y chile? Ponga más. No entendí nada con mejor chile. No, no. ¿Qué pica con yo? No entendí nada con mejor chile. No entendí nada con mejor chile. No entendí nada. No entendí nada con mejor chile. Comimos apurada, mamá. Pero sí podemos comer nuestro huevo. Ahora para Tampa, Florida. Bueno, mamá. Ya estamos aquí en el avión. Y ya no nos voy a grabar antes de que llegue. No sé qué hora llegaremos. Voy a tratar de descansar o a verme una película Tienen que comprenderme, estoy cansada He regado la ruca de mi hija Y creo que lo voy a hacer A dormir unas de las 3 horas Porque el cuerpo lo amerita Nos vemos y amigos Ya llegamos Y miren, estamos más ricas Las violencias, por eso es que el cuerpo es largo Les digo que le asienta Sea corto, sea largo, la perra se ve divina Y con el cuerpo Nosotros vamos a ver ya en el flamen Vengo una fotito Ayer le salió negrita y yo feísimo La verdad Yo le digo un pedito de la máquina Estamos en Florida ¿Para dónde vamos, perra? Bueno hermanas, ya llegamos Y en este momento estamos esperando A la persona que nos viene a recoger Esto ha sido todo Porque tengo que Llegar al lugar donde voy a quedar Me tengo que bañar, me tengo que vaciar Y no sé si les puedo agravar Pero Si puedo les grabar Si no, pues ya saben que hasta aquí llega el video Ha sido un gusto y un placer Haberme acompañado Durante toda esta post Lo que quiero es llegar Bañarme Bañarme y descansar Para levantarme con fuerza El día siguiente Hola hermanas Les cuento que Ya llegué a la casa Y nos recibieron Pues De lo mejor Ya comimos No, ni siquiera un cepillito Para cepillar Pero los dientes Y este Más Tras mío Está la ducha Agradecido con Dios Agradecido con las personas Que nos abrieron Las puertas de su casa Y espero que de aquí en adelante Nos vaya Súper que bien Esto ha sido todo por el día de hoy El día 20 No sé si mañana vayamos a salir A tratar de comprar Alguna ropa Porque solo tenemos Esta muda con la que ustedes Nos están viendo Y no tenemos Nada más Entonces nos vemos En los próximos videos Ha sido un gusto Y un placer Gracias por acompañarme En este proceso Y lo que se venga De hoy en adelante Pues que sean cosas buenas Y positivas Para mí Mi familia Y para las puertas Que están en el todo Amén